Bueno, y vas a ver el poder de Dios, aquí estoy. ¿Quién es usted? Nancy Trina, ¿quieres ver quién soy? ¿Quién es usted? Está, yo soy Dios. Dios. Aquí estoy. ¿Y por qué de mentir? Porque la verdad no se le oculta. ¿Cómo llegaría yo? Volando como un fantasma. Para que diga que es un fantasma, vamos a exorcizar. Pues, ¿sabes qué? Yo soy y estoy aquí. Dios no ha venido, señora. Si no me quieres ver, ciego serás. Pero aquí estoy yo. Mira. Dios vino una vez y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es así. Aún no ha llegado y todavía es lo que sea. Eso es así. Los estamos esperando. ¿Y por qué dijeron que era hijo de Dios Jesús? ¿Por qué dices que es Dios? Porque yo estoy aquí hoy. Mi nombre es Nancy. Nancy significa nacimiento de un nuevo verbo. Nancy en inglés es pregnancy, embarazo. Nancy y David. Mi hermano menor es David Trinidad Deliger. Mi hermano David dice la verdad siempre. ¿Y sabes de dónde salió la palabra Navidad? De N.A. de Nancy. De David, N.A. y D.A. Uno, dos. V es la tres. ¿Qué es usted? Nancy Trinidad. ¿Pero se hace pasar por quién? Yo no me hago pasar por nadie. Yo no soy impostora. Si te digo la verdad, entonces te me gusta. Señora, acá la tienes. Mi nombre es Nancy y yo soy la Santísima Trinidad. ¿Quieres escuchar? Escucha la palabra verdadera. Si estás grabando, fantástico. Para que veas el poder de Dios. No, para que veas. Para que la gente vea lo loca que está la gente por ahí suelta. Por eso lo estoy grabando. ¿Y tú sabes qué? Porque si te digo que vivo, viviré. Escúchame. Porque muchos son los entendidos y tú puedes entender. ¿Por qué no puedes ver? Yo puedo entender al Dios real. Yo no puedo creer en cualquier falsa gente que se para ahí. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo no tengo por qué confiar en esto. Porque no soy varón. Por eso está la palabra escrita. Señora, no es por eso. Cuando la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, se refiere al humano. No a varón, varón. A varón, varón. Y te lo digo yo. Que por mí está escrita la palabra. Cualquiera puede interpretar en la Biblia su forma, señora. Eso es verdad. ¿Y qué significa el 6? Número común. Ningún número común. Número común. ¿Qué significa el 7? El número perfecto de Dios. ¿Y qué significa el 7? Y el número 3 veces el 6 es el número de la bestia. Muy bien. Y como le decían a los animales antes, bestias cuando no estaban domesticadas. Como usted. Una bestia. Pues seré bestia porque soy bestial. No. Y aquí estoy. El pelo nada más, el peinado lo hizo todo. Pues fíjate, mira que me bella me veo. Y por eso yo soy la más bella de preciosa. ¿Sabes dónde trabajé? En las perfumerías preciosas. ¡Wow! ¿Sabes quién soy? La columna vertebral. ¡Wow! Yo soy, ¿tú sabes qué? Alguien especial. Si no me quieres ver así, pues serás tú. Pero primero yo, antes que todos. Escúchame. Yo lo que te digo es verdadero. Yo fui preciosa. Aún estamos esperando a Dios, señora. Mira, señora. Pues sigue sentada. Sigue sentada porque serás mujer primero. No se pierda, señora. ¿Sabes cuántas islas hay en Puerto Rico? La hace falta, de verdad. ¿Tú sabes qué? ¿Y cuántos partidos hay en el mundo? ¿Qué tiene que ver el partido? No puede mezclar. Pues cuántas iglesias en Puerto Rico. No importa el nombre de la iglesia. Después que busquen la presencia de Dios, es verdadera la iglesia. ¡Óyeme! ¿La presencia de quién? Carlos Santero. ¿La presencia de quién? El santo Dios. ¿La presencia de quién? La presencia del Señor. ¿Y quién es el Señor? El Padre. ¿Y quién es el Padre? El Hijo del Hijo. Y yo soy el Hijo. Ay, señora. Yo soy el Hijo. ¿Cómo les digo? La gente está loca. No se deben comer la mente por cualquiera que está ahí. Pues mira, aquí está la prueba. ¿Quién soy? ¿Dónde trabajé? Espera, señora. Por ahí está el camino. ¿Y tú sabes qué? Por ahí. Y por ahí a mano derecha hay una iglesia. Por el camino lo sé yo. Antes de que tú nacieras yo llegué. ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo yo me llamo? Tú te llamas Hijo del Hombre. Porque tú eres Hijo del Hombre. Tú eres Hijo de Dios. Tú eres Hijo del Hombre. No me digas. Solamente hay un Hijo de Dios. Ok, señora. Que pase buen día. ¿Y tú nos conoces a todos? ¿Eres Dios? Tú dices que eres Dios. Pues cuando te sientes esta noche y piensas en Dios, acuérdate de mí. Y cuando tú quieras ver a Dios, me vas a ver a mí. Señora, si me acuerdo de usted, no duermo. Eso es pesadillo. Con su pelo nada más. Ya estoy paniqueado aquí. Sobre todo, tú ves a una mujer bella y puede tener SIDA. Acuéstate con ella para que tú veas cómo te enfermas, idiota. ¿Por qué tú te crees que tú tienes el pelo racio? ¿Y el Señor es Dios? Pues claro. ¿Y qué tú te crees? Yo voy a ser tentada por tu palabra. Mierda. ¿Tú sabes lo que significa mierda? Es Greta. ¿Qué es, carajo? ¿Tú sabes eso? La pinta de un barco. Señor te reprenda. Señor te reprenda. ¿Tú sabes qué? Que muchos que dicen ser santos y que van a la iglesia, pecan. ¿Cuántas veces tú no has pecado? ¿Cuántas veces tú no has deseado una mujer privilegiada, mujer de otro amigo tuyo y la has deseado? ¿Cuántas veces no la has enviciado? Yo no he deseado ninguna mujer de mi amigo, pero le digo una cosa. Si eso pasa, eso es parte del humano. Porque nosotros somos hombres y somos carne y somos tentados. Tentación. Pues serás tentado, pero no tentarás a Dios. Señora. Para tentar a Dios tienen que ser animales y brutos y de... Cualquiera puede... Cualquiera puede poner... Usar la Biblia a su forma. Yo puedo leer la Biblia y ponerla a mi estilo. Pues ponla a tu estilo, pero la palabra es verdadera. Ponla al estilo que tú quieras. Apaga ese video, vamos a pecar. ¡Sataná! ¡Nos vemos, Sataná! ¡Esta ya pinta! Grábalo.